Para llevar cobertores, despensas y bolos a los habitantes de la colonia Francisco y Madero Rústico, el gobernador Rubén Moreira Valdés y su esposa, la presidenta del DIF Coahuila, visitaron de forma sorpresiva la colonia que se ubica al oriente de la ciudad. Los vecinos no esperaban la visita del gobernador y de su esposa, que con camionetas cargadas de estos artículos personalmente entregaron. Los vecinos agradecieron al gobernador y su esposa la entrega de las colchas, las despensas y los bolos. Ah, de sorpresa. De hecho, teníamos muchos años invitando a los gobiernos, pero nunca ninguno había venido. Hoy estamos muy complacidos. Esto es una de las colonias de mayor marginación en Saltillo y es donde se vienen a traer los apoyos de despensas, de cobertores, de bolos para los niños. Sí, es esta la primera vez que nos apoyan así. Nunca nos, nunca habíamos tenido respuesta a nuestras peticiones. Sí, sí, estamos muy contentos porque no nos esperábamos esto. Fue una sorpresa. Este, y pues muy agradecidos porque visita nuestra colonia, la cual pues tiene muchas necesidades y ya cuenta con casi 40 años de que estamos aquí establecida la colonia. ¿A qué le tocó a la familia con esta visita? Nos tocó cobertor, bolos, despensa para la casa y los bolos para los niños. Ambos recorrieron casi todas las viviendas de esta colonia para entregarle mercancía y lo hicieron caminando entre polvo, piedras y los hoyos de estas olvidadas calles. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.